Organizada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, tomando la problemática de esta etapa que comienza, que es la etapa de niebla. Y bueno, como referencia, que a nosotros nos toca una parte de autopista y de ruta 11. Fueron convocados las ciudades de, digamos, del cordón, y estuvimos presentes Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, estuvo presente Gendarmería, la representante de la Policía Vial, la del corredor también del concesionario de autopista de Arsa, y bueno, y todos los representantes de la agencia que están abocados a este tema. La situación es preocupante porque, bueno, la idea es bajar los índices de siniestralidad en las rutas, porque ya hemos tenido algunos accidentes de camiones, y bueno, eso es lo que uno pretende. Mucha gente quizás con niebla tenga que salir y sale igual, pero lo importante es que se puede esperar reducir, digamos, también la velocidad si le toca un banco de niebla, todas las cosas de tránsito que son básicas que debe conocer un conductor. Pero las medidas también son las que toman los municipios cuando se cortan las arterias, como por ejemplo cuando se corta autopista, claro, fue realizar un protocolo de trabajo interno entre lo que es la policía vial, la agencia, el corredor y los municipios. Nosotros nos vemos afectados, ¿por qué? Porque cuando se corta autopista todo pasa por ruta 11, entonces nos vemos perjudicados con los camiones, con los micros, se va a avisar a las terminales de ómnibus, se va a avisar a los camioneros, pero va a suceder en nuestra ciudad como pasa habitualmente, cuando se corta el kilómetro 4 o el kilómetro 0, todo viene a parar por ruta 11. Entonces, bueno, es tomar las medidas precautorias desde que se avisa cada municipio. En el caso nuestro, bueno, la policía vial que cortará el acceso por Silvestre Benis, la gente de tránsito nuestra que va a estar trabajando, la policía, entre todos, van a comunar los esfuerzos para poder, digamos, atravesar este periodo que puede que no se corte la ruta y que no haya tanta niebla, pero no hay que esperar, sino que lo vamos a trabajar antes. Y concientizar a la gente en las precauciones cuando uno maneja con niebla. Claro, realmente lo que va a salir, una folletería que la agencia va a empezar a hacernos llegar en estos días, nosotros asimismo hicimos algo del municipio donde se tome esa precaución, porque mucha gente, por ejemplo, sabe que no tiene que poner las luces altas, que si tiene antiniebla que lo ponga, que circule con las luces bajas, si es posible que pare en un lugar, no en la banquina, o sea, el espacio entre un vehículo y otro, son cosas a tener en cuenta. Siempre que sugieren que en un caso de una niebla extrema o de lluvia y tormenta, bueno, tratar de no circular por el agua que queda en la ruta, ¿no es cierto?, esperar que a lo mejor el episodio pase, si llegas a lo urgente. Hay autopistas que a lo mejor hacen el tránsito asistido, pero bueno, cada agencia, cada provincia, determina las condiciones de acuerdo a sus propias rutas. Y ahora sobre todo tenemos la S-34 y el acceso hace muy poco en Capitán Bermúdez también. Claro, no, 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 por eso estaba Capitán Bermúdez presente, para tomar de la misma manera estas iniciativas, este protocolo de trabajo entre, digamos, el corredor ARSA, que avisa a la agencia y de ahí se hacen todas las llamadas a cada una de las localidades. Intervienen todas las fuerzas, todas las fuerzas. ¿Va a haber más reuniones como esta para seguir potenciando y ultimando detalles sobre esta época que se viene? No, no siempre se hacen este tipo de reuniones. Este tipo de reuniones, después vienen las partes de los consejos de seguridad vial también, Baigorria forma parte ya del consejo de seguridad vial y bueno, y ahí salen todas las cosas muy productivas para poder realizar un plan de seguridad vial anual en la ciudad. Se vienen bastantes cosas que estamos resolviendo para trabajar durante el año. Muchas gracias. No, gracias.